Muy buenas tardes amigos y seguidores de Sucesos Itzapa, nos encontramos hoy frente al centro de detención preventiva aquí por Socobal, donde encontramos aquí al comandante Flavio Noebuch, que nos tiene unas palabras muy importantes referentes a todo lo suscitado el día de hoy en la mañana, a través de los allanamientos que se dieron en San Andrés Itzapa. En estos momentos, señor comandante, ¿nos podría dar sus palabras, por favor? Que tengan una buena tarde al pueblo de San Andrés Itzapa y a los que nos rodean. Nosotros pertenecemos al Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales de acá, de San Andrés Itzapa. Lamentablemente, la de la injusticia que se está dando, donde también fue la muerte del canadiense el 18 de abril, donde hoy, precisamente hoy a la mañana, hubo un allanamiento donde los dos elementos del Cuerpo de Bomberos Municipales fueron detenidos, donde se llevó a un proceso, a una declaración a lo que es en el Bilgado de Chimaltenango, donde ahora ya se hizo el traslado dentro del preventivo de acá de Chimaltenango, donde también yo hago un llamado a la población o a las autoridades que también que hagan su investigación como se debe de ser, porque nosotros estamos para ayudar, no para perjudicar a nadie. Y simplemente queremos trabajar por el pueblo, y siempre lo hemos hecho, dar nuestra vida por la población, pero lamentablemente algunas inconveniencias, es por eso ellos están acá, ahorita en el preventivo. No sé cuáles son las razones y los motivos que ellos han detenido a los dos elementos del Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales, en lo cual, ahí estoy viendo yo en las redes sociales por mala información, yo creo que es una injusticia, es una injusticia lo que se hace con los bomberos, porque ese día 18, cuando sucedió esa emergencia, ellos llegaron a trabajar y de poder salvar una vida, pero lamentablemente al llegar al hospital, ya no se pudo hacer nada por la persona, pero se intentó de poder salvar esta vida. Pero lamentablemente, así son las autoridades, así es la ley, pues pedimos de favor a las autoridades, que nos hicieran el favor de apoyarnos con los abogados que puedan, para poder nosotros tener esos dos elementos en la estación, para poder seguir trabajando, siempre servir a nuestro bebé municipio de San Andrés Itzapa. Comandante, hay una interrogante que tiene toda la población en relación a lo sucedido, y es cómo se vieron los hechos ese día, de qué manera, quién les llama a ustedes, les llaman anónimamente, perdón, no sé cómo se realizó todo este movimiento, ustedes, como bien lo indica, pues tuvieron el servicio de poder trasladar a una persona que se encontraba en ese momento del día. Pues, ese día cuando sucedió la emergencia, fue una llamada directamente de la PNC, y es así como nosotros llegamos al auxilio a las personas, a la persona de poder ayudar, a la persona de poder ayudar, los dos elementos que fueron los encargados, que fue el piloto y el paramédico que evaluaron al paciente, que encontraban todavía con signos vitales, que hicieron su trabajo, ellos le hicieron el traslado, yo ese día estaba de turno, pero estaba en cabina, entonces, realmente, es un proceso legal que se está llevando ahorita, en este momento, pero lamentablemente, los dos elementos ya se encuentran acá en el preventivo, pero yo suplico a las autoridades, a las leyes, que hagan un buen trabajo, porque realmente, yo creo que el que la debe, la tiene que pagar, los elementos solamente han hecho su trabajo de poder salvar una vida, ese es el anhelo y nuestra mayor satisfacción, de poder siempre servir a todos los que nos necesiten, pero lamentablemente, creo que por poder ayudar, nos metemos en problemas, pero ese es nuestro deber, eso nacimos de poder nosotros, es una labor que nosotros hacemos para poder trabajar y salvar una vida, de poder siempre estar al pendiente de nuestra población, y pues también dando a conocer nuestros números de emergencia, sin duda, es el 3635-2607 o el 4033-7203, para cualquier emergencia, no cabe duda, pase lo que pase, nosotros siempre vamos a estar siempre a nuestra población disponible en las 24 horas del día. ¿Usted tendrá algún tipo de información que cuando van a tener la declaración ellos ante el juez? Sí, según me informan que el día de mañana van a tener una vez más, los van a sacar de acá para ir a hacer otra información mañana en la mañana, si estoy muy mal, como a las 8 de la mañana, según me indica que cuando vine y los estaban bajando de la patrulla, solo eso alcancé a escuchar, que me dijo mi compañero elemento, que el día de mañana los van a sacar, para ir a dar otras declaraciones más. Dos son los bomberos que están sindicados de obstrucción a la ley, ¿me podría dar los nombres de ellos? Porque aparecían tres, pero como uno no sabe los nombres de los diferentes bomberos. Pues son dos elementos que acudieron a esa emergencia esa noche, el elemento se llama José Francisco Buchcúmex, que era el camillero, y también el piloto que es Jorge Alexander Calleja. Ellos son los dos elementos que laboraron ese día en esa emergencia. Entonces estoy haciendo este en vivo, ustedes están acá apoyándonos para dar esta información a la población, dirigido más a las autoridades, para que también el trabajo que se ha hecho, nosotros como les decía, nosotros estamos para ayudar, no para perjudicar a nadie, pero lamentablemente llevan unos procesos que nos perjudican a nosotros. Compañero comandante, en el caso de Mario Roquel, ¿qué pasó con él? ¿Por qué está acusado de ejecución extrajudicial? Y si dice que solo dos son los arrestados, y ahí aparecen tres lo que el Ministerio Público ha girado. Pues la mera verdad no desconozco a esa persona, de ese nombre que están ahí. Yo estoy velando por mis dos elementos. Entonces yo estoy velando por mis dos elementos, porque son las personas del eje y maneje de nuestra población, y sin los elementos también ya no se va a poder cubrir las emergencias dentro de nuestra población. O sea que es... Usted también, perdón, que pudiera darnos... y sin los elementos. ¡Y en el sector de la población,